Bien, bien colocados. Ahí, tranquilos, tranquilos. Eso es, muy bien. Sacamos manos. Eso es. Venga. A la fila ahí. A uno. Muy bien, buenas, John, buenas manos. Va. Rodillas arriba y parado. Más recto, John, no vayas tan encorvado. Más recto, espalda, va. ¿Vale? Parado. Estiramos la mano, bien. Va. Parado. Va, muy bien, va. Bien. Una. Tírame el pedazo al caer. Vamos. Lleva las dos manos. Bien. Dos. Bien. Mejor. No me das de fuego. Ve arriba. Dale. Cortito, cortito. Y tiro, bien. Arriba, bien. Me separo. Dale, me maté mal. Bien. Control cortito. Gol. ¿Por qué me meto adentro? ¿Me tengo que separar dónde? Bien. ¿Por qué me meto adentro? Dos. Corre, corre, zaca. Corre, zaca, corre. Vuelve para atrás. ¡Preparado, rápido, rápido! ¿Síguien? ¿Síguien? ¡Gracias!